A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora María del Pilar Ortega Martínez para presentar a nombre propio y de los senadores Ernesto Cordero Arroyo, Laura Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano y Salvador Vega Casillas y con el aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales a efecto de crear el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. En el uso de la palabra, senadora. Con su permiso, presidente. Honorable Asamblea. Las numerosas prácticas de corrupción que se han enquistado como hechos de la realidad contemporánea de México imponen a nuestro grupo parlamentario la responsabilidad de encarar de forma decidida un fenómeno que daña la imagen del país y deteriora la imagen que los ciudadanos tienen sobre sus instituciones y autoridades. En especial, nos obliga a los legisladores a construir modelos institucionales para erradicar uno de los problemas más graves de nuestra agenda nacional. A lo largo de su historia y en la participación de nuestra vida pública, Acción Nacional, conforme a nuestros principios, enarbolado siempre la bandera del combate contra la corrupción. Los datos que arrojan diversos ejercicios de evaluación sobre el fenómeno de corrupción en México y sobre la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, fija nuestra agenda como legisladores un mandato al que debemos abocarnos de forma inmediata. Por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional ubica a México en la posición 105 con calificación de 3.4 en 2012 de 160 países evaluados. Es por ello que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a través de la iniciativa que presentamos el día de hoy, damos cumplimiento a uno de los objetivos planteados en la plataforma electoral de nuestro partido y a nuestros compromisos de agenda legislativa. Proponemos una respuesta institucional que en forma integral nos permita enfrentar la corrupción en todos los niveles de gobierno. Consideramos indispensable crear un nuevo entramado institucional cuyo objetivo sea desarrollar y fortalecer la cultura de la legalidad entre los servidores públicos y los ciudadanos, conjuntando los esfuerzos de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y las instituciones de educación superior. Es de gran relevancia señalar que esta iniciativa es el resultado del trabajo conjunto de diversas mesas de análisis en las que colaboraron activamente mis compañeros senadores Fernando Torres Graciano, Laura Rojas, Salvador Vega, José María Martínez, Javier Corral, entre otros. Este ejercicio plural nos muestra una vez más la riqueza del proceso de deliberación al interior de nuestro grupo parlamentario y el profesionalismo con que conducimos nuestra labor. Para la consecución de esta iniciativa, se tomaron en cuenta las críticas y sugerencias presentados por diversos expertos en el tema de corrupción. Por ejemplo, las vertidas en las sesiones de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado de la República. Adicionalmente, analizamos a profundidad las propuestas que anteriormente han realizado otros legisladores de Acción Nacional, en especial las iniciativas presentadas por los senadores García Cervantes y Elizondo durante la 61 legislatura y los proyectos del diputado Marcos Aguilar y el senador José María Martínez durante la actual legislatura. Así también, en el diseño del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción que propone Acción Nacional, fueron considerados los tratados internacionales en la materia y las recomendaciones y lineamientos de organismos internacionales como la OCDE, del cual se adoptó un concepto amplio de corrupción que, entre otros aspectos, incluye la autorización, manejo, uso o supervisión indebida de fondos o recursos públicos, las omisiones graves en el cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos, el favorecer o inducir favores, privilegios o ventajas de manera indebida a un tercero o a su persona por parte de servidores públicos en las decisiones bajo su competencia o supervisión, el obtener beneficios de cualquier tipo fuera de sus prestaciones oficiales, el promover o celebrar actos administrativos donde exista un conflicto de intereses. Por lo que esta iniciativa, lejos de obstaculizar los trabajos que ya se están realizando en las comisiones, vienen a fortalecerlos. El concurso de voces y expertos en temas de corrupción nos permite hoy impulsar una iniciativa seria y verdaderamente comprometida con la enorme tarea de combatir frontalmente la corrupción. Algunos aspectos relevantes de la iniciativa que hoy ponemos a su consideración es, en principio, la creación del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción que permita coordinar con mayor efectividad a las diversas instancias encargadas del combate a la corrupción. El Sistema Nacional de Combate a la Corrupción se abocará no solamente a la aplicación de sanciones, sino también a la prevención, mediante políticas públicas, educación, creación de un registro de servidores públicos y de su patrimonio, se implementarán mecanismos para la evaluación de los programas y se crean canales para la participación ciudadana. Se faculta al Congreso de la Unión a la expedición de una Ley General de Combate a la Corrupción que homologue las responsabilidades administrativas y los tipos penales que facilitarán la estandarización de procedimientos, establecerá una distribución de competencias, así como formas de coordinación entre Federación, Estados y Distrito Federal. Impulsaremos con mayor eficacia a la investigación y persecución de los delitos en materia de corrupción, dotando de autonomía a un órgano especializado denominado Fiscalía General de Combate a la Corrupción, el cual estará a cargo de un fiscal general por la mayoría calificada del Senado de la República. Se crea una Comisión Nacional de Combate a la Corrupción que tendrá por objeto fiscalizar la adecuada administración y aplicación de los recursos públicos federales que realicen los servidores públicos federales y locales, así como los particulares, fideicomisos, fondos, mandatos o cualquier otra figura análoga, así como prevenir, conocer e investigar las conductas que en el ámbito federal pueden constituir responsabilidades administrativas. Se establece también una vinculación entre las entidades de fiscalización para que den vista y coadyuven en los procedimientos, ya sean administrativos o penales, con los órganos competentes. En los artículos 116 y 122 constitucionales, se prevén órganos autónomos que repliquen en las entidades federativas y en el Distrito Federal las funciones de la Fiscalía General de Combate a la Corrupción, así como de la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción. No debemos olvidar que ante la decisión de desaparecer la Secretaría de la Función Pública, será indispensable que las funciones de control y fiscalización que antes desarrollaba en los sucesivos sean ejecutadas bajo un marco de mayor eficiencia por órganos dotados de la fuerza institucional necesaria para acabar en México con el lacerante fenómeno de la corrupción. Es por ello que no debemos menguar nuestro esfuerzo por lograr un cambio profundo y estructural que combata frontalmente y sin cortapisas a la corrupción. En Acción Nacional estamos comprometidos con resultados que impacten positivamente en la realidad de la gente y por ello no aceptaremos ninguna propuesta superficial ni cosmética. En Acción Nacional estamos decididos a combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno. En este tema esperamos también una respuesta decidida de todas las fracciones parlamentarias. Y en este sentido no podemos dejar de lado que aun cuando se encuentra pendiente de discusión en la Cámara de Diputados un esfuerzo legislativo que resulta de la mayor trascendencia para Acción Nacional es la propuesta con la cual se actualiza el marco normativo en materia de transparencia. Por ello desde esta tribuna hago un atento llamado a la colegisladora avanzar en el dictamen correspondiente. Igualmente debemos seguir impulsando que en México se cuente con un adecuado modelo de control de la deuda pública de los estados y de los municipios porque es indudable que a través del endeudamiento indebido se ha alimentado la corrupción en diversas entidades del país. Los ciudadanos pueden estar seguros que los y las senadoras de Acción Nacional debemos daremos un seguimiento puntual y cercano a todos estos temas que los seguiremos impulsando decididamente desde esta tribuna y las comisiones del Senado ya que en su conjunto la transparencia el control del endeudamiento público y el combate a la corrupción constituyen la base sobre la cual será posible construir un nuevo y más efectivo modelo de rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias senadora María del Pilar Ortega Martínez turnes esta iniciativa a las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos